Aquí ya están cargaditas. Aquí ya están muy cargadas. Yo sé que tiene que ver. Tiene mucha vuelta dentro. Es que no lo puedo dar. Corta la computa más. Corta más. Corta más. Final. Entonces, para todo final, escucharle. Bravo que es vuestro. Un buen tráfico. En fin con la vista.